de los capos ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¡Pásenlos a mamar! ¡Oye! A un viejito para la viejita ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, 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 sá Usted va a salir conmigo, yo conmigo a mamá tierra ¡Vámonos a Saúl! ¡Vámonos a esa gran nota! 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 ¡Vámonos a esa gran nota!